Se activó la alerta Amber para localizar a los hermanos Jesús y Julián Ramírez Flores de 11 y 10 años respectivamente. Fíjese que ellos salieron de su casa ubicada en el fraccionamiento campestre El Pilar en Cuautlancingo desde el pasado 9 de julio y ya no regresaron. Jesús Ramírez Flores mide aproximadamente 1.50, es de cabello negro, ojos color café. Vestía playera blanca con mangas tres cuartos, tiene una cicatriz en el cuello del lado derecho. El pequeño de 10 años, Julián Ramírez Flores mide aproximadamente 1.40, cabello negro, ojos café, iba con playera blanca y chaleco negro, pantalón de mezclilla color azul. Si usted cuenta con información que ayude a su ubicación, por favor llame a los teléfonos en pantalla.